Hola, ¿cómo están todos? Estoy contenta y más que feliz de poder estar de regreso en nuestro canal de YouTube, Sean Boxing. Después de unos meses de investigación, junto al Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, conjuntamente con YouTube y dos angelitos que encontré en el camino, los agentes Giovanni Corsino y Rolfi Lamarche, pudimos dar con nuestro canal de regreso. Las investigaciones fueron a favor nuestro, YouTube pudo percatar que nosotros éramos los dueños reales de nuestro canal y ya estamos por aquí. Espero que por favor compartan este video, se suscriban y toquen la campanita para que estén en alerta y puedan disfrutar de nuestros próximos videos.